¿Qué tal gente bonita? Los saludan sus amigos del trío Imperial Botocino Hacen la invitación para el próximo domingo 11 de julio Estaremos transmitiendo en vivo y a todo color Claro que si, en punto de las 4 de la tarde Aquí estaremos, no faltes Y les dejamos una probadita del son huasteco que dice ¡Suelta el ángel! ¡Eh! 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 Aquí se planta un ranchero y a Lene les va a cantar Y a Lene les va a cantar ¡Ah, eh! Aquí se planta un ranchero le canta el amor que quiero Hasta que me sabe amar Para ella mi amor entero se va a morir sin vacilar ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! Para ella mi amor entero se lo doy sin vacilar ¡Eh! 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 Los esperamos Domingos once Cuatro de la tarde ¡Suscríbete al canal!